Sí, sí, yo he visto cambio, incluso hay muchos momentos en los que hay más interacción entre también los padres de familia, con los alumnos, porque también ellos, pues ya ellos se están involucrando un poco más a las aulas, ellos con esta relación tutora que se establece en las comunidades o las redes de aprendizaje.